Esta canción se la dedico a mi hermanito ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Espero que te guste hermanito ¿Por qué tengo tristeza si nada es imposible para ti? Porque tengo tristeza si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Te quiero mucho hermanito ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Porque tengo dudas si nada es imposible para ti Porque tengo dudas si nada es imposible para ti? Porque tengo dudas si nada es imposible para ti Gracias por ayudarme hermanito Enséñame a amar Enséñame a amar Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas si nada es imposible para ti? Espero que te guste Espero que te guste como canta Si nada es dudas si nada es lo que sea Si nada es imposible para ti Nuestra canción se me guste como canta Si nada es imposible para ti 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 Te quiero mucho hermanito, eres el mejor hermano del mundo Bendiciones, que Dios te bendiga Bendiciones, que Dios te bendiga